Jorge Iván Castaño la patria, Neira una vez al mes José Alonso Cardona viaja en bicicleta desde su finca La Vega hasta Neira. Antes de llegar recorre vías destapadas de la vereda Buenos Aires, pasa por las ruinas de cementos caldas. El ciclismo es lo mejor, dice Ela. Mañana de ayer estaba parado en el sector de la Campana, ascenso en la vía Manizales-Neira. Por aquí vienen muchos ciclistas, pero no tantos como Hoy. Vea, siguen y siguen. Por el lugar, donde cultivan y venden bananos y naranjas, pasó el primer ciclopaseo por las rutas del paisaje cultural. Cafetero. El señor siembra en la zona café, plátano y banano, desde hace 18 años. Es muy bueno que traigan gente a conocer estas tierras. Tan bonitas, de gorra y botas pantaneras vio desde la orilla de la carretera el paso de pedalista tras pedalista. La actividad la organizó la Alcaldía de Manizales, con el apoyo de la patria. Martín Ramírez, secretario de Deporte Municipal, indica que la idea es generar un atractivo hacia Colombia. El mundo, mostrar sus montañas cafetales. Es una integración del deporte con el turismo aprovechando los parajes del paisaje cultural cafetero. Marino Murillo, alcalde. De Neira, expresa, muy satisfecho con la organización porque esto es una forma de mostrar nuestro paisaje, nuestras tierras e incentivar a la unión. En. Ruta los deportistas recreativos aprovecharon las bajadas y las curvas para vivir el vértigo de la ruta. Luego la subida de Maracas, en el límite. Manizales Neira, trajo sus exigencias. Estoy muy contento de participar, disfruto mucho esto, comenta Efraín Franco, de 80 años. La coordinación del recorrido reportó cerca de 500 participantes, que incluyó una llegada en Fongón de Palo, para principiantes, y la otra en las ruinas de lo que fue la fábrica de Cementos Caldas para los de nivel intermedio. Ojalá traigan más de este ciclismo por acá, concluye José Alfonso. Y el regalo para los ojos y alma continuará por el paisaje cultural cafetero el último domingo de cada mes, también por Villa María, Chinchina y Palestina. Los Guaduales, otros acompañantes a. La vera de la carretera Manizales Neira. Foto, Jorge Iván Castaño, la patria 4 kilómetros de vía destapada entre la carretera Manizales Neira y Cementos. Caldas, lo que viene el último domingo de cada mes, por el resto del año, habrá ciclopaseo por zonas del centro sur de Caldas, siempre con. Punto de salida en el Parque Fundadores de Manizales. 28 de abril a Villa María. 26 de mayo a Chinchina. ¡Gracias! ¡Gracias!